Buenas, mi nombre es David Petrona y en esta ocasión vengo a poner la carita para avisarles que del 20 al 26 de junio va a estar ocurriendo la C-Mandarina Es decir, una semana dedicada a la mandarina, el fruto más noble de todo el invierno, la reina del invierno En esta semana del 20 al 26 van a encontrar recetas que se vayan subiendo que entren dentro de este hashtag que es C-Mandarina También pueden hacer lo que quieran, o sea, es un hashtag que podemos usar todos para incluir contenido con mandarinas No sé, son gente que hace música, hacen un tema, son gente que hace artes visuales, hacen una cosa de visuales con mandarinas Si son gente que hace collage, hacen collage con cáscara de mandarinas, si son así, digo, como que es muy libre para que todo el mundo haga cosas Esta invitación se la pueden mandar a su influencer, su creador de contenido, creadora de contenido, creadores de contenido preferidos Así esta semana se agita un montón, ojalá que les guste, pueden entrar ya mismo al hashtag ¿Qué? Al hashtag porque hay recetas del año pasado cuando se hizo Y gracias a todas las personas que se sumen a esta pequeña locura para homenajear, para enaltecer y para revalorizar a este fruto tan noble que tenemos Gracias